¿Qué tal están? Buenas noches, bienvenidos a esta última edición de los deportes de la 8. Bueno, pues estamos pendientes de la Asamblea del Fútbol Regional que se celebra, se termina de celebrar en estos momentos en la sede de Arroyo de la Encomienda, donde lógicamente se trata pues todas las cuestiones relativas al fútbol regional, no solo al Valle Soletano, acontecidas en el último año. Una asamblea diferente a las últimas porque lógicamente la crisis del coronavirus también ha afectado y de qué manera el fútbol en Castilla y León. De hecho, hoy está previsto que se asienten las bases de una competición ciertamente diferente en varias categorías de cara a la próxima temporada. La Delegación de Fútbol de Valladolid ya trabaja y lo hace de forma intensa para poder tener todo preparado de cara al comienzo de la nueva temporada. Un arranque complicado por el protocolo de seguridad que los clubes tendrán que cumplir y que está previsto para mediados del mes de octubre. Nosotros vamos a tener todo previsto para que haya competiciones que empiecen a finales de septiembre y el grueso de las competiciones de ámbito provincial sobre todo. Vamos a hablar ahora a los niños, a los alevines, a los benjamines, a los infantiles, a los cadetes, incluso a los juveniles asignados de cada provincia. Queremos que a mediados de octubre estén en marcha las competiciones. Debido a los no descensos, pero sí ascensos de categoría, la reestructuración del fútbol provincial va a ser evidente y ya se trabaja en la elaboración de divisiones y grupos. Uno de los que está más pendientes es el Villa de Simancas, que con el ascenso del Zamora a segunda división B entiende que la vacante que deja en el grupo octavo es para ellos. La delegación vallisoletana comparte este asunto y ya ha elevado la petición a la Federación Nacional. Nosotros trasladamos nuestra petición en conjunto con otras hace ya unos cuantos meses y hemos vuelto a trasladarla una vez que ha concluido el partido de la fase de ascenso a segunda B. Se crea una vacante y que nuestras bases de competición establecen que esa se tiene que cubrir con el segundo equipo de preferente que no lo haya hecho. Pero parece que no todo el mundo opina de igual manera en este sentido. Que entienden que no existe vacante porque hay 23 equipos y que este grupo, el grupo natural es de 20 y que ya no solo no hay vacante sino que sobran tres. Las próximas horas serán decisivas para saber qué es lo que pasa con los frangirrayados de Simancas. Pues como ven al margen de la situación del Villa de Simancas la Federación de Castilla y León se enfrenta a múltiples novedades en cuanto a la composición de las diferentes categorías que lógicamente también se han visto afectadas por el parón obligado del pasado mes de marzo. En la asamblea de esta tarde, mañana se lo contaremos, se ha aprobado una modificación en ese sistema de competición de cara a la próxima temporada en diferentes categorías. La asamblea en sí ya es un cambio porque es la primera asamblea en muchísimos años que no vamos a hacer la entrega de trofeos a todos los equipos campeones, ni siquiera va a haber invitados, ni de forma presencial van a estar los medios de comunicación porque la situación sanitaria no permite que haya más gente que los propios asambleístas en este acto. A partir de ahí, pues cambios, pues muchos. Todos motivados por esta situación sanitaria en la que estamos inmersos, en la que nos ha hecho que los grupos sean supernumerarios, tanto en tercera división, en preferente, en Liga Nacional Juvenil y en el resto de categorías. Y se ha tenido que, creo que así se aprobará, se ha tenido que idear un sistema nuevo para cada una de estas categorías. Bueno, pues novedades, lógicamente, a situaciones excepcionales. Y hablando de asambleas, ayer por la tarde se celebró la asamblea de la Federación de Peñas del Real Valladolid con David Espinar presente en la misma. Un David Espinar que agradeció también todo el apoyo que ha recibido el equipo por parte de la afición desde la distancia desde el pasado mes de marzo. David Espinar que aseguró no se puede garantizar a día de hoy la presencia de público, ni siquiera de una parte del público, en las gradas de cara al inicio de la próxima temporada. Y ya en cuanto a lo de la asamblea, pues se acordó suspender todos los actos relativos al 25 aniversario de la Federación, aunque sí que se presentó el nuevo logo conmemorativo. Aunque la noticia más destacada es que las peñas van a contar con un nuevo local en el fondo sur del estadio que va a sustituir al que tenían junto a la puerta 4. También se informó que se va a integrar a las peñas del equipo de baloncesto en la Federación y se mostró cómo será la animación en los fondos del pabellón para lógicamente integrar cuanto antes el baloncesto en el fútbol, también desde el punto de vista de las peñas. En lo deportivo, pocas o, mejor dicho, ninguna novedad en cuanto a la configuración de la plantilla para la próxima temporada. Del primer equipo hablamos, siguen saliendo nombres, nombres que se pueden acercar de cara a la próxima temporada y todos mientras a vueltas estamos con la situación de Miguel de la Fuente. Pasan los días y no hay novedades al respecto. En teoría, el club espera una respuesta definitiva por parte del jugador de su agencia que no ha llegado, tenía que haber llegado en las últimas horas y no ha llegado, algo que indica que las posturas parecen distanciarse conforme pasan los minutos, si las horas, si las jornadas. Así que hoy hemos repasado las declaraciones del Real Valladolid, en este caso de Miguel Ángel Gómez, el director deportivo, desde que el año pasado se iniciaran esas conversaciones para la renovación del canterano. Y van a ver cómo la postura del club siempre ha sido la misma, la de apostar por un jugador que ahora no está, en teoría, haciendo las cosas del todo bien. La apuesta que el Real Valladolid, pero en particular Miguel Ángel Gómez, ha hecho por Miguel de la Fuente desde que el verano pasado se iniciaran las negociaciones por la renovación del contrato del canterano, ha sido algo que ha manifestado en constantes ocasiones el director deportivo de la entidad. Lo hizo ya en enero, cuando el Málaga se interesó por el ariete. Yo me he desgastado muchísimo con él, en su formación, y le tengo un cariño y una estima deportiva enorme, por lo cual vamos a tomar la decisión entre él, su empresa y nosotros, la mejor para él. Y lo reiteró en pleno confinamiento cuando el acuerdo se había paralizado por parte del futbolista, toda vez que la renovación parecía ir por buen camino. Una gran apuesta por un jugador nuestro de la cantera, yo para mí te diría que es la más fuerte que yo he visto, incluso de mis últimos 20 años. Lo cierto es que el club ha hecho un esfuerzo económico de gran calado para poder retener al futbolista de Tudela de Duero. El delantero, que pasaría a formar parte del primer equipo, tiene sobre la mesa una importante mejora en su contrato para las próximas cuatro temporadas. Sin embargo, desde hace varios meses la situación se ha enquistado de tal forma que la relación ahora mismo entre el club y su agencia de representación está absolutamente rota. De hecho, ya en el mes de abril, Miguel Ángel Gómez le lanzaba un claro mensaje al futbolista. Sí, de verdad, aquí es el equipo donde quieren crecer. Yo quiero pensar que sí, pero al final las cosas hay que demostrarlas con hechos. Y lo cierto es que estamos casi ya, estamos en mitad del mes de abril, ya está llegando mayo y seguimos sin no tener respuesta. Bahía mantiene que Miguel quiere cumplir su contrato con el Valladolid, pero desde luego los últimos acontecimientos dicen todo lo contrario. Y hoy nos vamos a despedir con Enrique Nava, seguro que ya le conocen porque no es hoy el primer día que lo han visto seguro en los medios de comunicación. De hecho, el piragüista saltó al foco mediático el sábado cuando rescató a un hombre de avanzada que había caído al río Pisuerga y lo hizo mientras entrenaba. Van a ver cómo su discapacidad no es desde luego impedimento ni para eso ni para mucho más. Sin pretenderlo, se ha convertido en el deportista vallisoletano más buscado de los últimos días. Su última hazaña, porque no es la única, la protagonizó el sábado cuando rescató a un hombre que había caído al río quedando atrapado entre la maleza. Vimos que realmente sí que había un señor en el medio de las zarzas que se había caído al borde del camino y se quedó atrapado entre las zarzas y tenía la mitad del cuerpo hundido en el agua. Lo primero que hice fue tranquilizar al señor. Le dije que no se preocupara, que iba a tratar de hacer todo lo posible para poderle sacar del agua lo antes posible. Entonces lo que hice fue limpiar un poco toda la zona para poder acceder lo más cómodo donde estaba el señor y poder tirar de él lo mejor posible para sacarle cuanto antes. Él es Enrique Navas, es campeón de España de natación adaptada y aunque apenas lleva practicando este deporte dos años, el palista que pertenece al club Ambrogan de Ogrove conoce a la perfección las características de este río. Cada día tiene nuevas corrientes, puede haber viento, entonces te puedes encontrar muchas cosas diferentes. Al margen de esta bonita acción, Tite, que es como le llaman quienes le conocen, dice que nunca ha tenido en su discapacidad ningún impedimento para hablar de su experiencia y ofrecer charlas motivadoras. Lo hace a través de sus redes sociales que se han incrementado el número de seguidores en los últimos días gracias a esta hazaña. Ni la mediación del Consejo Superior de Deportes ha impedido que el ACB le cierre las puertas a Guipuzcoa Basket, que rechaza otra vez su ascenso a la Liga ACB. Así que el club guipuzcoano dice que va a acudir a la vía judicial, la única opción que le queda para estar en lo más alto la próxima temporada. Mañana daremos más detalles de una noticia que hemos conocido hoy. Adiós, buenas noches.